La invitada especial de hoy, que se llama Claudia Panicelo. Ella es profesora de literatura, licenciada en letras, magíster en literatura latinoamericana, ha recibido el diploma de honor 250 años del cordón, Montevideo 2000, mención de honor, cuarto certamen internacional José Martí, Martí, perdón, Buenos Aires 2004, mención de honor, quinto certamen internacional Pablo Neruda, Buenos Aires 2004, y mención especial en el concurso de cuentos 2 de la jornada, segundas, perdón, de la jornada de investigación del Instituto de Educación, crisis, resistencias y utopías en la educación, Montevideo 2021. Participó con su obra, con su obra en congresos de literatura nacionales e internacionales de Montevideo, Uruguay, Buenos Aires, Argentina, Chiapas, México, Oforusa y Madrid, España. ¿Cómo estás, Claudia? Un gusto tenerte acá. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Bueno, buenas tardes. Bueno, un gusto, mira, yo te conocía, sinceramente me impactó mucho ver tu currículum, y no porque no estoy acostumbrada a ver el currículum de las mujeres talentosas que vienen acá, sino porque yo te consideraba solamente una escritora, una decidora, no vi, porque amo la literatura, porque la amo con toda mi alma, y porque siempre leí, y porque los docentes que tuve en el liceo, más que nada, fueron docentes maravillosos, y me quedó muy marcado eso, y además hice teatro, y si habré leído, tenés lo que leer. Entonces me encantó, después que me enteré de todo esto, decir, guau, no estoy solamente con una escritora y una poeta, sino estoy con una profesora y licenciada en letras, que no es poca cosa. Y bueno, y acá ya tengo un regalito de ella, tapiz de la maternidad, que me lo acaba de regalar. Y bueno, yo quiero que ella me cuente un poco de todo, porque la verdad que es impresionante todo esto de la literatura, y todo esto que a mí me atrapa, y bueno, quiero que me cuentes un poco qué fue lo que empezó primero, más o menos. Sí, bueno, como contaba la otra vez, me encanta escribir desde muy chiquita, desde los ocho años yo dije que iba a ser escritora, y bueno, después seguí con el profesionado, la licenciatura, seguí estudiando y siempre ligada a las letras, y bueno, y en realidad tengo muchas cosas más para publicar, pero bueno, a veces no se puede, pero tengo más material, novelas, tengo una colección de cuentos, que bueno, siempre voy registrando en la Biblioteca Nacional. ¿Obras de teatro no tenés, Claudia? No, en realidad no me he dedicado a obras de teatro. Porque con todo esto que tenés, sí tendrás como para hacer, que no hay muchas obras de teatro nuevas. Sí, podría dedicarme en realidad, sí, sí. Y bueno, el último libro fue este, Tapiz de la Maternidad, que bueno, ya han compartido algunos poemas en Poetango, y en, bueno, con ustedes el otro día, así en Leondor, y bueno, también he compartido en México de forma virtual, algunas poesías. Y la conexión que tienen los poetas en el mundo, ¿no? Sí. Es increíble, porque no se da mucho en la música eso. ¿Ustedes tienen como una red imponente? Que yo empecé con, o sea, yo hace años que canto, ¿no? Pero en realidad, este, cuando me empecé a vincular más a los poetas, vi cómo se acompañan entre todos y la red que tienen, que están muy fortalecidos, más allá de las diferencias humanas que puedan tener. Sí, sí, sí. Y eso no es poca cosa, ¿no? Saber que hay, que lo que nosotros cantamos son poesías. Claro, claro, claro. Y este, y bueno, y en cuanto, ¿cuántos libros escribiste? Bueno, este, publicados, tengo dos en, así, digamos, míos solos, y después dos en colectivo, además de la parte de ensayística que tengo, este, tengo, en, tengo uno, este, sobre Cristina Peri Rossi, también en colectivo, después, en revistas virtuales, este, también de ensayo, en Oxford, tengo también una revista virtual en México, este, y la tesis de maestría la publicó Budelar. Este, así que. ¿Y cuál fue la tesis? ¿Qué tema tocaste? Es la obra narrativa de la escritora Silvia Lago. Ah, mirá. Sí. Y todo eso lo hiciste acá en Uruguay, en la Bluja Armata Video. Sí, 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 sí. Sí, sí. ¿Y tú das clases, además? Sí, 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 sí. Yo estoy en, bueno, estoy en liceos, también estoy como profesora de idioma español en INET, interina, y este, profesora de literatura universal, este, también interina en el IPA. Ah, sí que tenés una actividad imponente, ¿no? Sí, 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 sí. Digo, no se da mucho que profesores de literatura también escriban, ¿no? O sea que yo en el tiempo que he transcurrido en la época, porque yo corté y después empecé de vuelta. Sí. Nunca escuché nadie que me dijera, soy profesora de literatura, que eso se da, es común, ¿no? Ajá. De escribir, de estudiar la carrera y además, este, escribir. O sea que vos tenés las dos cosas. Sí, sí, sí. Este, y dentro de lo que es tu profesión de escritora, ¿qué es lo que más te gusta hacer? ¿Enseñar, escribir? No, o sea, lo que me nace es escribir. Este, son, si bien está todo relacionado, pero son como dos cosas diferentes, porque la parte ya de educación, tú tenés que seguir un programa, seguir ciertas líneas, lineamientos. Hay toda una parte, digamos, como administrativa, que a veces, este, digamos, está ajena a aquello de escribir mismo, ¿no? Es decir, pero bueno, pero es, este, me dedico básicamente a lo que me gusta, ¿no? Perfecto. ¿Cuántos años hace que estás en todo esto? O sea, cuando empezaste a publicar. Mira, a publicar, el primer libro que pude publicar es en el 2003, que son estos, que es, este, Despierta el silencio, que esto fue justamente uno de los premios que le diste en Buenos Aires. Este se publicó en colectivo, y al año siguiente, 2004, Un cielo en tus ojos, y ese año mismo publiqué, tenía material, cartas, un nombre desconocido, que es este. Y después, estuve un tiempo, no sin escribir, porque siempre escribo, pero sin publicar, por, bueno, por motivos de, este, de la vida, ¿no? Económicos, y eso que, de repente, uno no tiene. Y recién, el año pasado, o sea, en el 2021, publiqué Tapis de la Maternidad, que reúne una colección de poemas escritos para mis dos hijos, tanto el chiquito, que es él, como el... El chiquito. Como el... ¿Qué edad tiene el chiquito? Ahora cumplió 15, y este, y como es, y el grande ya tiene 24, así que este, son poemas escritos durante un periodo extenso, que los recopilé, y en realidad había muchos más, pero bueno, este, tengo una parte, este, digamos, plasmada, y bueno, y seguirá, este, en el futuro, ¿no? Ah, bueno. Y, ¿podrías leer alguno de los poemas que has escrito? Sí, cómo no, este, voy a leer algunos de Tapis, que tengo, por ejemplo, uno de la literatura, justamente, ya que me preguntaste, en una parte que serían los mensajes, tengo la parte literatura. Mamá, ¿qué es la literatura? Hijo, la literatura de fantasía es universo, profunda unión a sustancia interior, es un portal al arco iris, al reino de los cristales lleva. Es un océano donde sumergirse, como juguetones delfines, entre realidad intemporal y mágica y realidad, desertisla del mensaje aliado, como Gaviota Nil, vuela por el tiempo espacio. ¿Esa fue una pregunta real que te hizo? Sí, fue una pregunta de mi hijo mayor, en realidad, y, bueno, después la elaboré, este, después, en esta Navidad, hijos, en esta Navidad, renuevo mi pacto de ser su ángel, guardián, los guiaré entre grises días y pedragosos escollos, en el mañana de la ruidosa ciudad, seré su compañera en difíciles senderos, y en ver a río esquivaremos bajas ramas enredadas, saltaremos cobrizos pantanos y, escapando monstruos, nos alejaremos salvos, les daré pan en la densidad celuática y agua en el desierto, preservar sanos sus cuerpos y para sus almas, les enseñaré la palabra fe. Qué lindo. Bueno, después, el camino, estoy compartiendo algunos, porque a veces uno lee siempre los mismos, estoy compartiendo otros, que son parte de, también de la maternidad, parte del mensaje, porque tengo una parte que llamo Castillos a Iván, y otros Castillos a Ignacio, que son, digamos, para cada uno de ellos, y después hay una parte común, que es el mensaje, y estos que leí ahora son parte del mensaje, el camino, Hijos, busquen su camino, camino de arco iris, antes de andar, piensen el camino que van a tomar, porque la idea a la acción precede, confíen en su intuición, busquen su esencia infantil, sigan su corazón, busquen una profesión, confíen su ideal, continúen puros por siempre, Caminante, hay camino, piensa antes de andar, el camino que vas a tomar, porque la palabra luminaria, fue antes del sol su existencia, forja, forja, enfragua un proyecto de luz, continúalo, con infe indelebre, transitando por el arco iris, el poder guía espiritual, alumbrará tu ideal, y de tinieblas te protegerá, por eslabones inmaculados, la sociedad mejorará, vida es trabajo, trabajo es vida, manual o intelectual, todo tiene valor y sentido, dignidad por uno mismo, 70% del tiempo vital, no te desgastes en el correr días, de cada nuevo día, renueva energía, voluntad, cristal invencible, toma tu misión, y lucha por traslúcidas ilusiones, hay que estar inspirado, para escribir todo, y que se hagan tantos poemas, a mí me llama la atención, ustedes cuantos poemas escriben, ¿no? Sí, después hubo uno, que sacó un premio en Caracas, que está editado, además de acá, que lo volví a editar, porque me encanta ese poema, en Caracas, Venezuela, está en un libro colectivo, por la editorial Garcita Azul, que justamente hizo también como un concurso, y bueno, puso después los poemas, es Amer y Tierra, hojas de otoño giran, giran, corro llegar a trabajar, transhumantes sedentarios, todos lo somos hoy, trastarios sedemantes, renueva, revuelan irregulares, rojas hojas amar y naranjas, del yugo escapar, del poder, del don dinero, soy esclava, a mí atada, del grillete de mil kilos, hojas de otoño giran, giran, corro para llegar, clase, mis alumnos, me miran distraídos, el personaje transhumante, y el sedentario, todos lo somos hoy, trastarios sedemantes, en esta vida, ¿cómo parar? Aunque quisiera, no puedo salir, del círculo de hojas, que se levantan con el viento, y revuelan, no puedo salir del tiempo, del turno, de los tres turnos, de los turnos, de los eternos, turnos, de los eternos, turnos, para sobrevivir, matutino, vespertino, nocturno, amorillos, irregulares, pájaros, mis hijos, me esperan hambrientos, otoño, alumnos miran, quisiera decirles, váyanse, no escuchen ya lo prerazonado, no aprendan todo, lo que van, hay que aprender, vayan a explorar, deban una materia, pero no se deban a sí mismos, giren, 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 hojas de otoño, giren, porque, digamos, esto es la maternidad, que justamente es lo que, trato de enlazar, lo que es la palabra, con la esencia de la mujer, que es este, el poder, dar a luz, tener hijos, y el privilegio, y el poder, que es, la maternidad, está divina, de parte de la tapa, ¿no? ¿este dibujo, quién lo hizo vos? Sí. Ah, ¿así que también dibujá? Sí, sí, sí. Está divino, es a lápiz el dibujo, ¿no? Sí, es a lápiz. Puedo leer el portal, que es el que, también tuvo una mención, ahí en la humanidad, es eso que leíste tú, que lo iban a publicar, al final no sé si lo publicaron, tal, es una hoja, y me, la nueva normalidad, convirtió a las realidades, cotidianas, en eventos extraños, como si el COVID, hubiera ingresado, en las almas, de los pobladores, de Daurien, como un extranjero, en tierras arcanas, más allá de haber contraído, o no, la enfermedad, se había producido, un cambio, una alteración, una transmutación, y ya nadie era el mismo, en marzo, la pandemia, había permitido, dos semanas de clases, y después había sido, anunciada la interrupción, de las mismas, que se prolongó, dos semanas, un mes, y por un periodo indefinido, el regreso paulatino, fue a partir de fines de junio, y por pocas horas, y breves lapsos de tiempo, y en subgrupos, y en tandas de alumnos, ese día de agosto, tenía clase a tercer hora, y la gigantesca entrada, principal, estaba cerrada, del edificio histórico, la puerta es de hierro macizo, en su parte inferior, y labrada en su zona media, hasta arriba, por lo tanto, se puede ver hacia adentro, no se veía nadie, y lucía tan cerrada, como una tumba egipcia, o como una enigmática, pirámide arcaica, curiosas, las columnas, y los capiteles, adornados con hojas, con hojas, me observaron, empujando, y girando el pestillo, una y varias veces, hasta que comprendí, que estaba con llave, aunque en ocasiones, parecía cerrada, y esforzándose, se abría, este no había sido el caso, llegaron varios alumnos, y algún profesor, y todos obstinadamente, repetían el procedimiento, agolpándose, en el semicubierto pórtico, había que esperar, los minutos eran lentos, en el dormido móvil, y la lluvia, se volvió ventosa, tormenta, ya mi ropa, estaba llorando, cuando vimos, la labrada imagen, de un hombre, que se acercaba, y suspiramos, pero antes de llegar, se fue, dando la vuelta, sin explicaciones, ni señales, esperamos un rato más, y vino la directora, que al parecer, era la única, que tenía la alegre llave, que permitió la entrada, y precipitados, como hormigas, entraron los educandos, subiendo el primer tramo, de escaleras, de forma conjunta, dispersándose luego, por los diferentes laberintos, hacia las aulas, y después entramos, los dolientes docentes, de mojadas prendas, el desinfectado edificio, tenía el aroma, de un desolado hospital, y sus grises, mudos pacientes, con obligatorias mascarillas, se movían como autómatas, abrigados con camperas, y bufandas, del ajedrezado patio, los jardines interiores, estaban impregnados, de verdes lánguidas lágrimas, un colega dijo, mientras se desinfectaba, las manos, que yo no había, que fingir una sonrisa, cuando se entraba a clase, sentí un poco de piedad, por él, y pensé que quizás, el énfasis en una sonrisa, podía suavizar un mensaje, porque a pesar de todo, había que seguir sonriendo, aunque sea debajo del tapabocas, que persiste, como persiste el sol, detrás de las nubes, habían crecido los techos, y los ciegos salones, estaban aún más fríos, que de ordinario, pues no se podía calefaccionar, debido a las ventanas, debido a que las ventanas, debían permanecer abiertas, para la buena circulación, del aire, ya no se veían sonrisas, ni risas, ni bostezos, ni si comían, o no chicles, ni si bostezaban, o no se sorprendían, ya que el tapabocas, cubrebocas, barbijo, mascarillo, máscara, como se quiera llamar, ocultaban literalmente, la parte de más expresividad, del rostro, la boca y las mejillas, los barbijos, en general, están mal puestos, porque no sólo, deben proteger la boca, sino incluso, la respiración, y por tanto, deben tapar, desde el caballete, la nariz, a la pera inclusive, al predominar, los caseros, apenas ocultan la boca, y en este caso, se puede ver un poco, de las mejillas, y se puede intuir, la tan ansiada sonrisa, del otro, del receptor, del que asiste a la clase, del que está allí, distante y solitario, entre un metro y medio, para cada lado, como esquiadores, perdidos en la nieve, los escasos estudiantes, participaban menos que siempre, y se escuchaba, más la lluvia gris, que sus intervenciones, como un portal con llave, que no se puede abrir, ni ver, ni traspasar, de ninguna manera, cerrada y clausurada, queda la opinión, tras la mascarilla, después de dar la clase, al disminuido grupo, llevé la planilla, y el alcohol, de regreso a la sala, y saludé de forma distraída, a los enmascarados educadores, que respondieron, en minúsculo murmullo, de cualquier manera, no se sabía, quién hablaba, y quién no, me dispuse a salir, ya que debía seguir, en otro preparatorios, y vi desde antes, de bajar la última escalera, que llevaba a la puerta, que ésta estaba cerrada, enseguida vino otro docente, y comentando, lo que había pasado anteriormente, se dirigió a la dirección, habrá que esperar, no había nadie, dijo desde la distancia, en un tono más alto, que lo conveniente, quizás porque pensaba, que el bozal, le quitaba sonoridad, a sus palabras, es mucho la gente, que grita, para hacerse entender, porque siente, que no va a ser escuchado, con esa barrera, con ese ominoso intermediario, entre la voz, y el otro, esperamos incontables, infinitos instantes, hasta que vino, de un adolescente, y bajó las escaleras, y giró el pestillo, y abrió la puerta, y salió hacia afuera, el portal, esta vez, estaba sin llave, agradecer, este, que hayas, participado, en nuestro programa, que hayas compartido, todo esto tan hermoso, que es, este, todos estos relatos, que hiciste, la poesía, todo, todos estos mensajes, que está bueno, que, mientras exista poesía, va a haber un mejor mundo, muchas gracias, gracias a ti, por venir,